El paro baja en 1.360 personas en el último año en Ávila y se sitúa por debajo de los 12.000 desempleados. 11.878 ambulances siguen sin tener trabajo, aunque esto se traduce en una bajada porcentual del 10% si lo comparamos con el año anterior y de casi un 2% en términos mensuales. Son los datos del paro relativos al mes de julio que hoy publica el Servicio Público de Empleo Estatal. Muy buenas tardes Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es miércoles 2 de agosto y ya lo saben, a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Todos tenemos que cumplir con Hacienda y también Hacienda debe hacer lo propio con los contribuyentes, pues bien, casi un 86% de las declaraciones del IRPF con derecho a devolución en Ávila ya han sido abonadas. En total, más de 26 millones y medio de euros. Los buenos datos también se hacen patentes en la venta de turismos. En Castilla y León ha crecido más de un 1%, por lo que respecta a nuestra provincia, Ávila es la quinta donde más coches se han matriculado en lo que va de año. Eso sí, julio no ha sido tan buen mes. Dicen que en el campo nunca llueve a gusto de todos, pero hoy hablamos de agricultura, no para lamentar daños en las cosechas ni tampoco malos resultados. Nos iremos a la moraña para conocer los datos que nos ofrecen los regantes respecto a esta campaña. El agua está asegurada y eso, tras la sequía vivida, es una buena noticia. Por eso, la Confederación Hidrográfica del Duero no plantea restricciones en nuestra provincia. Estaremos con la comunidad de regantes de La Daja para conocer la situación a pie de campo y nunca mejor dicho. Y en lo cultural, 50 personas de la Hermandad Obrera de Acción Católica se dan cita en la Universidad de la Mística durante esta semana. Reflexionan de manera práctica sobre la economía y la importancia del trabajo digno en la sociedad. Una actividad más de las muchas que acoge el CITES en un verano en el que no cesa la actividad en este centro. Y como es habitual hoy, tampoco va a faltar tiempo de deportes. Hablamos, entre otras cosas, de baloncesto. Hablaremos del lobby, la club de básquet, en este caso no del primer equipo y sí de las categorías inferiores, porque desde la entidad ya han anunciado que está abierto el plazo para realizar la inscripción a los distintos conjuntos de la base. En unos minutos les decimos cómo pueden hacerlo. Son herramientas útiles en muchos aspectos de la vida, también en el deporte. Hablamos de las redes sociales que usan los profesionales y los clubes para informar, aclarar cosas, cuestiones y tener interacción con los aficionados. Pero siempre hay que tener en cuenta que se trate de perfiles oficiales. En los deportes hablamos con un experto en sus ventajas e inconvenientes. Es la imagen de esta jornada de miércoles 2 de agosto. Cielo poco nuboso, con nubes altas y temperaturas que siguen subiendo. Vemos cómo hoy la mínima registrada en Ávila ha sido de 13 grados, en la provincia de 7 grados. Pero atención, porque especialmente de cara a mañana y al viernes hay alerta por altas temperaturas que pueden rondar los 36 grados, superarlos incluso en algunos puntos del sur de nuestra provincia. Abrimos ya este tiempo de noticias, lo hacemos con los datos que hoy ha hecho públicos el Servicio Público de Empleo Estatal relativos al desempleo. El paro sigue bajando. En Ávila en el mes de julio lo hizo en 240 personas, por lo que la barrera de parado se sitúa por debajo de los 12.000. 11.878 personas siguen sin tener trabajo en Ávila, 240 menos que en junio. Esto supone un descenso de casi dos puntos porcentuales, muy por encima de la caída regional de tres décimas y de la nacional de ocho décimas. En la variación interanual la bajada del desempleo fue mayor, un 10% en Ávila, con 1.360 parados menos que en julio del año anterior. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, los datos recogen un incremento del 3% respecto a junio, muy por encima del 1% de aumento regional. Con ello supera al resto de provincias de la comunidad en porcentaje de incremento. Datos del paro que hemos conocido en este miércoles y que una vez más han sido valorados por CONFAE. La Confederación Abulense de Empresarios ha señalado como propicias estas cifras, ya que Ávila supera incluso las variaciones interanuales de Castilla y León y de España, poniendo de relieve el peso del sector servicios en nuestra provincia. Aunque señalan desde CONFAE que la estacionalidad de este sector exige una industria potente y muy necesaria en Ávila que genere empleo pero permanente. Visión positiva también la que desde CONFAE hacen de las afiliaciones superando a todas las provincias de Castilla y León. Aunque se admite que el crecimiento interanual dista aún de los datos regionales y nacionales. Unos datos que una vez más hemos trasladado también a la calle. A las puertas del EZIL preguntábamos a los abuelenses cómo han recibido ellos estas cifras. Yo creo que ha bajado porque hay mucho trabajo temporal y entonces solo te contratan por ejemplo para julio y agosto y el lunes de septiembre ya está de baja. Me parece estupendo que baje el paro, siempre es una buena noticia. Yo llevo un paro como seis años y mira, hoy precisamente vengo a sellar y nada, o sea, no aparece nada, ni me llaman para nada y tengo un montón de oficios, o sea, que mal. Y en verano pues sí, trabajillos así esporádicos y eso que parece que sube, que baja el paro, pero que realmente yo creo que no es de verdad. Que todos son contratos y contratos y horas de horas y tal, pero de fijo me parece que poco. Pero hablamos ahora de una iniciativa que sí ha contribuido en este caso a mejorar las cifras del desempleo. Es el programa de empleo de Cáritas y en el que más del 35% de los usuarios durante el año 2016 han encontrado un trabajo. Incorpora además un área de autoempleo que da de algún modo asesoramiento y también formación a aquellos que quieren crear sus propias empresas. En ese sentido los datos también son positivos. Cáritas Diocesana lleva décadas dedicándose al asesoramiento en materia de empleo a personas vulnerables y con dificultades para acceder al mercado laboral. Además, desde el año 2011 incorpora a este área el programa de autoempleo. Todo lo que es el trabajo de trabajo con las personas o de promoción de la persona acabamos haciéndola de una manera eficaz. Es decir, trabajamos la orientación laboral, la intermediación laboral, el trabajo con el sector empresarial de la ciudad y con las personas que quieren emprender tener la posibilidad de poder darle el apoyo técnico y el apoyo económico para que pongan en marcha sus pequeñas empresas. El autoempleo ha hecho que se creen en Ávila 35 empresas. Pequeñas empresas, pero que dan posibilidades a las familias de poder seguir adelante. Son diferentes los ámbitos a los que se dedican algunas de estas pequeñas empresas cuyos responsables, personas que estaban desempleadas y sin recursos, afrontan un nuevo periodo con gran ilusión. La decoración, todo lo que es de fiesta, porque yo trabajaba en un bazar y la gente iba a preguntar si tenían esto para fiesta o de una sola animación, yo qué sé, de la patrulla canina. Quiero platos, quiero bazos, pues no había. Aparte de reparar en las casas, nos dedicamos a reparar también aquí, a traer consumibles, todo el elemento de hardware, software para equipos, software por el tipo de negocios, se montan terminales, punto de venta, también para bares y se le da todo el servicio que se va a dar. De este modo, el apoyo para el empleo de Cáritas cierra su círculo y se ha mostrado eficaz también con la ayuda del empresariado abulense y de entidades como Bankia, que colabora a través de su red solidaria. Más datos relativos ahora a las empresas que estaban activas a final del pasado año en Ávila. Atendiendo las cifras que recoge la agencia ICALE, este se cerró con 10.178 empresas registradas en la provincia, un 1% más que a cierre de 2015. Aún así, fue uno de los mayores incrementos de Castilla y León solo por detrás de Valladolid, y es que en el conjunto de la comunidad el número de empresas se incrementó en solo dos décimas con 161.000 activas. Eso sí, el dato es positivo si tenemos en cuenta que se trata del tercer incremento anual tras seis años consecutivos de bajada. Se lo contábamos en titulares. Casi un 86% de las declaraciones con derecho a devolución en Ávila ya han sido abonadas por la agencia tributaria. Esto, en número, supone más de 26 millones y medio de euros, es decir, el 75% del total pendiente de devolución. De las casi 58.000 personas que solicitaron la devolución del IRPF en el año 2016 en Ávila, 49.800 ya han visto dicho abono en sus cuentas a finales del mes de julio. Esto supone más de 26.600.000 euros ya devueltos, lo que se traduce en un 76% del total de 35 millones de euros que recuperarán los contribuyentes en nuestra provincia. Otro apunte aportado por la agencia tributaria es el dato referente a las declaraciones de IRPF realizadas por Internet, que ha supuesto un aumento del 43%, lo que equivale a más de 3 millones de declaraciones vía online en el conjunto del país. Esto ha permitido agilizar la campaña y el proceso de las devoluciones. La venta de turismos en Castilla y León ha crecido un 1,6% en lo que va de año, según los datos recogidos por la agencia ICAL, aunque se contrae en el mes de julio. Ávila ha sido la quinta provincia donde más turismos se han matriculado en lo que va de año. Se han vendido más de 1.300, lo que se traduce en un aumento del 3,26% en los siete primeros meses de 2017. No ha sido bueno julio, en el que las matriculaciones han descendido un 11,5% respecto al mismo mes del año anterior. Y ahora atentos los conductores, porque en la última campaña realizada por la Guardia Civil Ávila ha sido la provincia de la comunidad donde se ha registrado mayor porcentaje de denuncias. Una campaña centrada en la inspección de las condiciones de los vehículos. Los agentes han vigilado con especial atención el mantenimiento de los coches, en concreto los neumáticos, el alumbrado, la señalización y la antigüedad. En Ávila, la Guardia Civil ha controlado a 757 vehículos en vías interurbanas. De estos, 80 han sido denunciados. Esto supone casi el 11%, siendo el porcentaje más alto en toda Castilla y León, seguido por Valladolid con casi un 8%. Una campaña vinculada al último estudio realizado por Tráfico, según el cual el riesgo de fallecer aumenta con la antigüedad del vehículo. Un 1,6% en los turismos de 10 a 14 años y un 2,2% en los de 15 a 19. Junto a ello, recuerdan que un mantenimiento adecuado de los elementos de seguridad es imprescindible para evitar lesiones. Cambiamos de asunto y abrimos ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Socialista. Aprovechando la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, desde el PSOE han querido mostrar su apoyo a todas aquellas mujeres que cada día concilian la vida familiar y laboral. La senadora del PSOE, María del Carmen Iglesias, califica de insuficientes las actuales políticas de conciliación, señalando a su vez que Ávila es una de las provincias con la maternidad más tardía de España. Y es que critica que a la precariedad laboral se une la alta tasa de paro, un tema que conduce a los jóvenes a retrasar sus planes futuros. Y en el Ayuntamiento de Ávila es el Grupo Municipal de Ciudadanos el que esta mañana emitía una nota de prensa. Lo ha hecho para referirse a el agente tutor, una figura que esperan se implante para este curso 2017-2018 con el fin de combatir el absentismo, el tráfico de drogas o el acoso escolar. La iniciativa partía de la formación naranja a principios de año por la que proponía se contase con este agente tutor dentro de la policía local. Pues bien, el Partido Popular adquirió el compromiso de formar a los agentes. De esta manera, Ciudadanos propuso la inclusión del Ayuntamiento en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, la formación de agentes de policía local, el diseño de un protocolo de actuación y la coordinación con los centros educativos para su desarrollo y puesta en marcha. Buenas noticias en el campo avulense. Esta vez no hablamos de sequía ni de malos datos de la cosecha, sino que les contamos que el agua parece estar asegurada para las 6.500 hectáreas de cultivo que contempla la comunidad de regantes Río Adaja. Los 200 cultivadores de la comunidad de regantes Río Adaja están tranquilos, van a poder regar sus tierras con esos 6.000 metros cúbicos de agua que tienen asignados sin ningún problema, a pesar de que el año hidrológico ha sido un poco complicado en otros puntos de la comunidad. En Ávila todo sigue su curso. Son 6.500 las hectáreas de cultivo de regadío incluidas en la comunidad de regantes Río Adaja que se abastecen del agua embalsada en la presa de las Cogotas. Maíz en su mayoría, aunque también remolacha, patata, zanahoria o cebolla, podrán contar con 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea, unos 50 litros por metro cuadrado, en la época de mayor riego de la presente campaña que finalizará en el mes de septiembre. Cada zona es distinta. Nosotros tuvimos los problemas el año pasado. Este año llovió cerca de Ávila en el mes de febrero cuando el río Chico casi se desborda y eso que cayó en febrero hizo que el pantano prácticamente se llenara y eso nos ha permitido tener tranquilidad a nosotros a la hora del riego. De tal manera, la campaña se prevé buena si los precios de los cultivos se mantienen al alza, como es el caso del maíz, o no bajan mucho, como sucede con la patata. Tampoco se contemplan problemas de abastecimiento hasta el fin del verano. Ahora mismo tiene 32 hectómetros cúbicos. Al final de campaña de riego tiene que quedar 10 hectómetros, o sea que quedarían 22 hectómetros entre lo que podemos usar nosotros y lo que se usa para el consumo humano y para los otros que riegan, que toman directamente del río. Vamos, es agua más que suficiente para lo que queda de regar. El hecho de contar con balsas en la zona permite a estos regantes alimentar con agua sus cultivos incluso en octubre, si fuera necesario. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias. En este miércoles, en el que hemos conocido los datos del paro, en la Universidad de la Mística se habla sobre empleo, las condiciones de los trabajos o las consecuencias que pueden tener la precariedad de los mismos. Es dentro de las actividades que organiza la Hermandad Obrera de Acción Católica. Esta semana en la Universidad de la Mística de Ávila se desarrollan unos cursos en los que 350 personas de la Hermandad Obrera de Acción Católica están debatiendo sobre un aspecto tan importante para todos como es el trabajo. Reflexiona de manera práctica sobre la economía que es necesario ir construyendo entre todas y todos para que el trabajo digno sea cada vez más posible para todas las personas. Hecho que hoy se ve permanentemente negado. En estos cursos se ha profundizado en la creación de una economía que priorice el trabajo decente y construya el bien común. Creen que hay que buscar un sistema económico donde se tenga en cuenta las personas y el planeta. La Organización Internacional del Trabajo dice que de cada cuatro empleos que existen en el mundo, solo en uno se dan las condiciones de calidad, es decir, de estabilidad, de ingresos dignos. Sin embargo, aunque es un curso dirigido a militantes y simpatizantes, harán un acto abierto a todos. Mañana 3 de agosto, en la Plaza de Mercado Grande, queremos denunciar la precariedad laboral y celebrar la Eucaristía. Porque consideran que aunque a veces el empleo aumenta, este es de mala calidad y creen que no es el mejor futuro para la sociedad. Y de la Universidad de la Mística a la Universidad Católica. Esta sigue apostando por formar y atender las demandas del mercado laboral. Con ello, lo hace además con el objetivo de facilitar la actualización de conocimientos. La UCAB imparte de esta manera hasta 59 títulos propios destinados a titulados universitarios, estudiantes y profesionales. El programa Online Emprende de la UCAB distingue títulos propios de máster destinados a titulados universitarios, de los títulos de especialista universitario y de experto dirigidos a titulados universitarios, estudiantes y profesionales, y los cursos superiores y técnicos que no tienen requisitos previos. La solicitud de admisión para el curso 2017-2018 se encuentra abierta. Y de cara al fin de semana, plan familiar gracias al cine de verano. Dentro de las actividades organizadas con motivo del Centenario de Caja Rural de Salamanca, se proyecta este domingo, día 6, la película Mascotas. Será en el patio del Episcopio a las 10 y media de la noche, una cita que, por cierto, es gratuita. Una película que se estrenó en España en agosto del año 2016, que tiene una mezcla de humor para todos los públicos, que puede gustar tanto a niños como a adultos. Para los que la hayan visto, sin duda, es una oportunidad de volverla a ver en un marco tan precioso al aire libre como es el Episcopio. No queremos cerrar las puertas ni limitar a nadie el que pueda acceder a estos actos. Y que podemos, y estamos pensando que algún otro acto podemos hacer aquí en Ávila. Porque la verdad que sí que la repercusión de clientes y socios que tenemos en Ávila es importante. Pero no dejamos la cultura. Si usted compone Madrigales y está interesado en participar en el premio de poesía Fray Luis de León, tiene hasta el próximo viernes para hacer llegar sus trabajos. Vuelve uno de los premios más notables de la poesía en Ávila, convocado por el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y la Diputación a través de la Fundación Gran Duque de Alba. Los requisitos exigen que se trate de un Madrigal original e inédito en castellano y que no haya obtenido un primer premio en otra convocatoria anterior, pudiéndose presentar un máximo de tres Madrigales por poeta. Los premios ascenderán a 1.000 euros en el caso del ganador y 800 al segundo mejor Madrigal. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes y lo hacemos hablando de baloncesto a la espera de noticias del primer equipo de Lóvila Club de Básquet. Hace público desde precisamente este club junto a la Fundación que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para los conjuntos de la escuela de baloncesto, los autonómicos, locales, minis y babies. Para realizar la inscripción se debe acudir al Lóvila Center en horario de 10 a 2 por las mañanas o de 4 y media a 8 y media por las tardes todo este mes de agosto. Y es que, por ejemplo, competirán tres equipos en la Liga Autonómica, uno infantil, otro cadete y un junior. Las redes sociales están presentes en nuestra vida prácticamente en todos los ámbitos, también el deportivo. Tanto profesionales como clubes siguen la tendencia de informar precisamente a través de esas redes, teniendo en cuenta cuáles son sus pros y sus contras. Así es el deporte en la red. Todos, en mayor o menor medida, lo hacemos. Consultar a través del móvil o el ordenador información. También la deportiva y los datos de nuestros equipos, que cada vez más usan las redes sociales para comunicarse con los aficionados. Ahora podemos tener información de cualquier equipo del mundo, de cualquier deporte del mundo, con tan solo un clic. Y eso ha abierto un enorme abanico de conocimiento para que el consumidor de deporte disfrute como nunca del día a día a través de Internet. Eso los principales clubes de nuestra tierra lo saben. Tienen miles de seguidores y hasta cosas tan relevantes como la no continuidad de un entrenador se cuenta por el perfil oficial. Pero hay que tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes. Y más en una provincia pequeña. Es normal que quieran ser ambiciosos. Y ser ambiciosos en Internet es ser ruidosos. Pero al mismo tiempo que sepan llegar a su público. Y llegar al público siempre, siempre, siempre es ser adecuados. Por eso, cuando vienen mal dadas... Normalmente las relaciones se suelen tensar. Porque por un lado los aficionados se basan en el anonimato de ser uno más en la red y de poder clavar tantos alfileres, cuantos alfileres quieran, en el muñeco de vudú, que puede ser el entrenador. Y el entrenador se olvida que él debe de estar por encima de ciertas provocaciones tan concretas. Y a nivel local, más todavía. Se recomienda que para perfiles como estos se busque un asesoramiento de profesionales. Porque estas herramientas bien utilizadas pueden servir para dar a conocer una disciplina o generar una polémica innecesaria. Vamos ahora con las previsiones del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves cielo poco nuboso con nubes altas en nuestra provincia. En La Moraña, cielos despejados y temperaturas entre los 33ºC de Madrigal y los 14ºC de Maello. La capital abulense con cielos despejados variará entre los 31ºC y los 15ºC de temperatura. En la zona de Barco y Piedraíta, con cielos despejados, el Mercurio no pasará de los 31ºC. Serranillos marca las mínimas de nuestro repaso, donde el termómetro oscilará entre los 28ºC y 10ºC. El sur de la provincia volverá a marcar las máximas, 36ºC en Candeleda, cielos soleados en el Valle del Tietar. Cielos despejados en la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas el ligero ascenso. Variarán entre los 34ºC de máxima en febreros y los 15ºC de Navalperal de Pinares. Para mañana jueves en Ávila, los cielos se mantendrán despejados durante toda la jornada. Temperaturas entre los 31ºC y los 15ºC. Para los próximos días, temperaturas el ligero descenso. Los cielos pasarán a parcialmente nublados a partir del sábado. Pues en el tiempo ya lo saben, nosotros nos despedimos. Aunque ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Pásenlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!